Hola, soy Arely Pérez, soy licenciada en contaduría y el día de hoy vamos a platicar la diferencia entre personas físicas y morales. Como lo vimos en la cápsula anterior, les dije cuáles eran los tipos de regímenes fiscales que existían. El día de hoy vamos a ver algunas características para saber cuál es cuál. Primero tenemos a las personas físicas, que son los individuos que van a obtener sus obligaciones fiscales a partir de cumplir la mayoría de edad. También van a tener derecho a solicitar financiamientos a instituciones bancarias o de terceros y serán evaluados por su nivel de ingresos y por su historial crediticio. Las personas físicas se van a dar de alta ante el SAT únicamente con su nombre. Y por último, solamente estarán obligadas a presentar su contabilidad electrónica si sobrepasan los 2 millones de pesos anuales. Por otra parte, tenemos a las personas morales. Una persona moral, pues es un grupo de personas físicas que crearon una compañía. Estas se van a dar de alta ante el SAT con una razón social, que puede ser una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, entre otros. Las personas morales van a adquirir sus obligaciones desde el momento en que son creadas. Las personas morales también van a poder solicitar préstamos y serán evaluados a partir de sus ingresos, sus transacciones y tienen una probabilidad mayor de obtener un monto mayor en sus préstamos. Y en las personas morales, por último, todas estarán obligadas a presentar su contabilidad de manera electrónica. Ahora sabemos algunas características para diferenciar a las personas físicas y las personas morales. Y por último, yo soy Arely. No se pierdan con la ley en la mano todos los jueves y toda la programación de Innovando Medios. Hasta luego. ¿Qué tal amigos de redes sociales? Te saluda tu amigo Alejandro Barrón como cada jueves en punto de las 16 horas. Hemos empezado este programa con la ley en la mano oficial. Tiempo de declaración. Tiempo en el cual, pobre contador, está el contador. Tú estás y está el contador ahí y le estás marca y marca. Contador, contéstame contador y mandas y mandas mensajes y el pobre contador no te contesta y tú dices, ¿qué hago? Contador, me llegaron muchos correos, mira, y le dices al contador que te están requiriendo, te están requiriendo con obligaciones fiscales y les voy a mostrar cómo. Llegan, me voy a acercar un poquito a la cámara para que vean, vean, vean. Mira, no sé si se alcanza a leer ahí, deducciones fiscales, invitación, buzón tributario, ¿sale? Así te llegan y de repente tú estás, por eso querían que todos nos diéramos de alta ante el SAT y que dieras tu correo electrónico y tu domicilio físico, todo, todo, pero para que nada malo te pase en ese tipo de situaciones que vamos a platicar hoy, pues acerca de las deducciones. ¿Qué es una deducción? ¿Para qué sirve? En el ámbito general, yo deduzco que, fíjate que cuatro personas están aquí con nosotros acompañándonos, ¿para qué? No tengo idea, pero por los movimientos y actos que veo que están llevando a cabo, deduzco que tiene que ser todo generado para que el programa salga bien. En ese orden de ideas tendremos que decir que una deducción, el término de deducción será un acto o una consecuencia, la consecuencia de deducir. Por eso, dentro de la lógica, una deducción es un razonamiento lógico. Luego, entonces, ¿qué tendremos que hablar o qué tendríamos que comentar? Bien, deducción en el ámbito fiscal. ¿Qué son las deducciones en el ámbito fiscal? ¿Cómo se hacen? ¿Para qué sirven? ¿De qué nos podemos valer? Y toda esa temática. Para hablar de este tema, que son las deducciones en el ámbito fiscal y la declaración 2021, que es la declaración anual, y te dicen, te invito a que cumplas con tu declaración. Y, dice el comercial que están sacando últimamente, si cancelas una cita en el buzón tributario, perdón, si cancelas tu cita en el buzón del SAT, o no vas a asistir, ¡cancélala! ¿Para qué? Para que otro la tome y vaya. Porque hay mucha gente que está desertando de ir al SAT. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tienen miedo seguramente. Pero, ¿quién te va a salvar? ¿Quién te va a quitar todo este temor de encima? El contador, la contadora. Hoy se encuentra con nosotros la contadora Diana Ramos Mariano. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional, con 10 años de experiencia en el ámbito de los impuestos. Ha laborado para empresas del ramo financiero, farmacéutico y logística. O sea, fíjate que yo le decía ahorita, antes de que empezáramos, oye, contadora, deduzco que estás nerviosa, ¿verdad? Y dice, no, licenciado, ¿cómo crees? ¿No es cierto? Sí, claro, yo te veo así como que está temblorina. Pero, para darle mucho más confianza a la licenciada contadora Diana, hoy todos somos contadores. Recuerden que hace como 5 años, 7 años, somos contadores. ¿No es cierto? Todos somos licenciados. Dijeron por ahí, ingenierías, arquitecturas, médicos, abogados, psicólogos, todos, 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 para unificar la rama, somos licenciado en economía, licenciado en contaduría, licenciado en psicología, licenciado en derecho, licenciado en medicina y licenciado en enfermería, etcétera, etcétera, etcétera. De repente hay que cotorrear un poquito porque necesitamos romper el hielo y quitarlo tenso aquí en el estudio porque aquí nuestra contadora Diana Ramos dice, ¡ay! No me hagan tantas preguntas. Vean, se ríe, pero se ríe de tantos nervios que tiene. Bien, me acompaña mi compañera de la contadora Areli Ramos, con quien hoy vamos a compartir el estudio y vamos a platicar un poquito acerca de qué son las deducciones, cómo aprender sobre las deducciones para las personas que hacen una declaración anual, personas físicas y personas morales. En el tema en específico nos va a hablar la contadora Diana Ramos. Contadora, te damos la más cordial bienvenida a este programa con la ley en la mano oficial. Areli, te damos la más cordial bienvenida de nuevo a este programa con la ley en la mano oficial. Muchas gracias. Gracias. Deducciones, contadora. A ver, platícanos, ¿cómo tus clientes te han estado molestando en todos estos días? Claro que sí, mira, como comentas Alejandro, creo que ya, vaya, se viene muy pronto la presentación de la declaración anual ahora en abril. Entonces, muchas personas como contribuyentes, sobre todo las personas físicas, pues algunas veces no saben qué es una deducción. Una deducción es un gasto que pueden disminuir de sus ingresos acumulables, del total de los ingresos acumulables. Entonces, partiendo de ahí, ellos dicen, oye, ¿qué puedo disminuir de mi declaración? Y para eso es importante conocerlo, ya que me ha tocado en mi experiencia con algunos colegas, no colegas, pero sí con algunos familiares y compañeros que no saben qué deducir, ¿no? Entonces, amigos, también, ¿no? Por ejemplo, hablando en términos de deducciones personales para la declaración anual de las personas físicas, tenemos el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que nos habla de todos aquellos gastos que vamos a poder hacer deducibles o disminuir. Entonces, en primera instancia, vamos a tener los gastos que sean deducibles por honorarios médicos, que son médicos dentales, de nutrición, psicología, y son todos aquellos que estén avalados o expedidos. Vaya, el soporte va a ser una factura a un CFDI, que va a ser las personas autorizadas con cédula profesional pertinente, y también en este rubro se puede encontrar todos aquellos gastos hospitalarios y también pago de enfermeras que se tengan, siempre y cuando estén soportadas con un CFDI. ¿Qué es lo más importante y que considero que deberían de revisar cada contribuyente a la hora de solicitar su CFDI? De acuerdo a esta deducción o a este gasto, es que siempre tengan la nominación o la clave de 3, de 03, que son gastos hospitalarios y honorarios por gastos médicos. Ok, Diana, eso lo entiendo yo porque soy contadora, entiendo que es un D03, pero puedes ayudarle a nuestra audiencia a que entienda, ¿de dónde sale un D03? Ah, de acuerdo, existe un catálogo, actualmente existe un catálogo para hacer un CFDI, que es una factura, siempre va a haber un catálogo para distintos rubros de la factura. Este catálogo está en la página del SAT y te dice que para que cada gasto se vaya a su cajita en la declaración o lo tengas mejor segmentado o soportado, debes de visualizar ese catálogo de servicios o productos, que en este caso es el que vamos a revisar y es al que se refiere Arely, que es el D03. Bueno, el que mencionábamos. A ver, yo te quiero preguntar, dice Arely, bueno, yo te entiendo que soy contadora, sí, pero yo no. Yo simplemente en el ámbito legal te diría, oye, voy a hacer una deducción, voy a hacer una reducción o voy a desgrabar un gasto o un cobro que yo haya hecho. No, más que desgrabar, significa disminuir de ese ingreso, es decir, si yo tengo una base de 100 pesos y tengo un gasto de 80, voy a poder disminuirle a ese ingreso. ¿Por qué no me gusta como utilizar la palabra desgrabar? Porque estaríamos diciendo que estoy quitándole el soporte o la esencia del ingreso al, vaya, a la entrada de dinero, vaya. Entonces, por eso es, voy a disminuir la parte del ingreso con un gasto. Por eso te digo, como decía ciertamente Arely, nosotras lo, ay, bueno, ellas, ellas lo entienden porque son contadoras, pero los que somos simples mortales no entendemos este tipo de situaciones respecto de la declaración anual. Por eso es tan importante que nosotros vayamos conociendo de qué se conforma o cómo se conforma nuestra declaración anual. Ok. Bueno, pues lo más importante de la declaración anual se conforma de ingresos y gastos. Ingresos son todos aquellos que las personas, todas, personas morales, personas físicas, van a estar solventado en el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, que es en donde vas a poder saber el tipo de ingreso y los momentos en que acumulas. ¿Qué quiere decir acumulas? Para el SAT o para la autoridad significa que percibes. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay cuatro bases sobre las que se puede decir o se dice, mejor dicho, está establecido, que se acumula o se tiene el, se obtiene el ingreso. Una de ellas es al momento de la entrada de efectivo, la otra es cuando hayas recibido la prestación del servicio o ya hayas tenido derecho a la prestación del servicio y, por último, cuando lo hayas erogado, es decir, lo hayas pagado, lo hayas cobrado, perdón, en este caso. Entonces, así es como empezamos hablando en términos generales de ingresos. Y en términos generales de gasto es, te marca el artículo, para términos de personas físicas, deducciones, de acuerdo a cada segmento, el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta te dice los ingresos y las deducciones de cada capítulo por cada régimen de persona física. Hay varios regímenes de personas físicas, actividades profesionales, hay actividades profesionales independientes que también son honorarios, existen personas físicas con enajenación de bienes que son arrendamientos, perdón, arrendamiento y también tenemos otro que son todo lo que se dedica a cipicultura, etcétera. Y, bueno, hablando de personas físicas y de personas morales en términos de la ley son personas que tributan en el régimen general de ley y las personas sin fines de lucro que son todas las asociaciones, civiles, etcétera y tenemos regímenes fiscales preferentes, ¿sale? Entonces, ahorita lo que hablamos son de las personas físicas que su declaración anual justo viene ahorita o el límite es para el 30 de abril y las personas morales para el 31 de marzo que es el día de hoy, ya todas debieron de haber concluido. O, si no, pues estarán sufriendo con la página, ¿no? Como es costumbre. Entonces, personas físicas... Aquel, oh my God, mi Dios, ¿qué hago con estos contadores que no se apuran? Señores contadores, hoy, antes de las 12 de la noche tiene que estar presentada mi declaración como persona moral. Y si no, 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 que les corten la cabeza a ellos, a mí no, imagínate, viene el SAT, ¿qué me va a pasar si no hago eso, Arenda? Pues es que hay muchas complicaciones, te puedo dar una multa porque no presentaste tu declaración, pero, ojo, estamos sacrificando a nuestros contribuyentes para estar aquí con ustedes, explicándoles qué es lo que sucede con las deducciones personales. Bueno, retomando lo que nos contaba Dianita, ¿qué pasa? Una deducción es una disminución a tus ingresos, pero a mí, Diana, me gustaría que le platicáramos a nuestra audiencia qué es lo que necesito para que sea una deducción personal. Porque, ¿qué pasa? A lo mejor ahorita las personas físicas están, pues, un poquito confundidas, ¿no? Ok, a mí me dijo mi contador que mes a mes yo puedo facturar las cosas que yo necesito para realizar mi actividad. Ok, pero, ¿qué es de lo que estamos hablando hoy? De las deducciones personales. Estas únicamente, pues, las vamos a aplicar, como ya nos lo comentaron, en las declaraciones que vamos a hacer en este mes, en el mes de abril. Pero, ¿cuáles son? Diana nos había comentado hace rato solamente un rubro, que es el rubro de salud. No sé si lo recuerden, nos comentó acerca de los honorarios a doctores, nutriólogos, psicólogos, etcétera. Pero hay otro rubro. ¿Te gustaría complementar la información, Diana? Sí, claro que sí. Vaya, como lo menciona Arely, cada persona física puede hacer deducible ciertos gastos, que para ello deben de tener ciertos requisitos, que son ser estrictamente indispensables para la actividad que realizan. Oye, ¿y cómo sé que es estrictamente indispensable para la actividad que realizo? Hablando de los demás regímenes o demás personas físicas, pues, que sean, por ejemplo, una persona que tributa en, tiene una empresa, vamos a hablarlo en términos generales, una empresa de logística, y esta empresa, no sé, me quiere facturar, no sé, algo que no sea decible, a ver, una mercancía, una mercancía, que él produce una mercancía, o, etcétera, que produce o hace, no, ¿por qué? Porque su fin es logística, él se dedica a realizar el intercambio de información, la administración del traslado de la mercancía, entonces, en términos generales, eso no sería un gasto deducible, y los gastos para las personas morales, pues, vaya, se hacen hasta el cierre anual, ¿no? Para las personas físicas, dependiendo del régimen, hablando de actividad empresarial, se hacen de manera mensual, y hablando de las personas físicas, en general, al final, en su declaración anual, van a hacer esa disminución de manera anual. Entonces, ¿qué es lo que van a poder ellos, obviamente, ¿cuándo lo van a facturar? Esto lo facturan o lo solicitan en el momento en que ellos perciben o ellos obtienen el servicio, el bien, etcétera. Entonces, el artículo 151 nos habla de siete, siete deducciones en específico que son personales, por así decirlo, porque tratan o hablan acerca del beneficio personal, pero, sin embargo, abre como un poco la pauta y te dice, oye, van a ser reducibles en términos en línea recta, en ascendentes y descendientes en línea recta. ¿qué quiere decir ascendentes o descendientes? Muchos dicen, ay, no sé qué es eso. Es, yo te digo que es ascendiente o descendiente familiar para arriba o para abajo de mamá, de papá y a los lados colaterales. eso es lo que te dice el derecho. Lo que te dice el tema fiscal Sí, es correcto. ¿Qué es? No, es para papá, mamá, hijos y incluso para parejas que viven en concubinato. Entonces, ahora ya te hace la segmentación y te da ciertos requisitos, además de que te dice cuándo son, no cuándo son deducibles, qué necesitas para que sean deducibles y ciertos topes. Del que hablábamos al inicio es el de la fracción 1 que son honorarios médicos o todo con el rubro de salud. Que estos, en cito, las deducciones tienen un límite o un tope que debe de ser el 15% de los ingresos acumulables de cada persona física o en su defecto 5 UMAS elevadas al año. ¿Qué significa 5 UMAS elevadas al año? Es decir, el valor de la UMA por 5, por 365 días del año, que esto aproximadamente para el ejercicio fiscal 2021 son 163 mil pesos. Hasta ahí vas a poder decir, este es mi gasto, este es mi bolsa de gasto, lo que yo puedo disminuir de los ingresos. Sin embargo, en cada fracción te va marcando una limitante. La segunda que tenemos son los gastos funerarios. Los gastos funerarios se pueden ir pagando de manera mensual anticipada. Hay algunas empresas como este, Galloso, por ejemplo, que ellos te facturan todos estos honorarios y dices, ¿cuándo voy a poder, ese sí, ¿cuándo voy a ser deducible este gasto? hasta que se efectúe. Y el tope es de una UMA elevada al año, que son aproximadamente 32 mil pesos. ¿Ok? Después de eso, tenemos en la fracción 3, los donativos, que los donativos los podemos dar a distintas instituciones como un beneficio sin fines de lucro y que deben de estar debidamente autorizadas por el SAT. Existe en la página del SAT un directorio donde vienen todas aquellas empresas sin fines de lucro que obtuvieron el registro y están autorizadas para obtener ese ingreso. Y este límite es solamente el 7% del total de los ingresos acumulables de cada persona. Tenemos en la fracción 3, los intereses reales de vivienda o hipotecarios, que en este, el único tope o la única mención que te dice la autoridad es, oye, mientras no rebases 750 UMA a la autoridad le gusta mucho usar como muchos términos y hacer muchas bolas a los contribuyentes, pero por eso se los vamos a ir dando como por equivalencias. 750 UMA Antes de que continúe, déjame te digo, tú que andas ahí en las redes sociales y que a lo mejor dices, oye, ni soy abogado, ni soy contador, pero necesito presentar mis declaraciones fiscales y demás para decirle que no, pero hoy en día por eso es tan importante que tomemos y consideremos a todos los profesionistas siempre te recomendamos acude con los profesionales. Una UMA Unidad de Medida Actualizada y esta unidad de medida actualizada en dinero se utiliza dependiendo el área en la que te estés transitando o en la cual tú estás versando trabajando. Es decir, la contadora Diana y la contadora Lely te hablarán de las sumas en el ámbito fiscal que tal pareciera que de repente se nos van al cielo y si te vas imagínate que te vas a las sumas en el ámbito del derecho 32 mil pesos de multa que te ponen 20 UMAS elevadas al año y dices oye, 20 UMAS Santo Dios Unidad de Medida Actualizada en base al salario que percibías en el momento en que se ocasionó el daño que fue el delito en el momento en que tenías que rendir tu declaración fiscal o ahí si no me meto en tanto es tema de ustedes después me hago un ladito y digo que las mujeres opinen ya saben mujeres poder femenino mira después les voy a para que vean a mirar todo lo que está haciendo allá atrás se está burlando de nosotros pobres invalidos desvalidos invalidos y desvalidos hombres de verdad contadora ya les dijimos que son las UMAS ok entonces siguiendo en esta línea para los intereses hipotecarios el único límite que hace o la excepción que hace es que el valor del inmueble no supere los 750 UMAS que se traduce en 24 millones de pesos del valor del inmueble es decir que tu casa no valga 24 millones o el departamento no valga 24 millones posteriormente en la fracción 5 habla de las aportaciones voluntarias a las cuentas de ahorro para la vejez ¿cuáles son estas cuentas de ahorro? se conocen como Afores también tenemos otras dos que son especiales que es el plan personal para el retiro y la cuenta especial del ahorro ahora estas si te hace la mención o el requisito para que tú puedas deducir el gasto es que estén que las estés aportando en instituciones que estén debidamente autorizadas por instituciones del sector financiero o que pertenecen al sector financiero como y el tope que existe para esta deducción es el 10% del valor de los ingresos o en su defecto 152 mil pesos o en este caso los 163 mil ¿sale? ¿cuál es la diferencia entre PPR y cuenta especial? los requisitos de estas dos son que las aportaciones se hacen o deben de estar para edad 65 años no se deben de retirar antes si lo retiras antes existe una retención y no vas a poder deducir el gasto ok y después tenemos el caso de seguros primas de seguros todas las aportaciones que hagas por primas de seguros igual deben de estar soportadas con un CFDI que son de instituciones del sector financiero y por último tenemos el transporte el transporte que se hace el transporte escolar de los hijos vaya estas son de las que en general habla el artículo 151 sin embargo a través de un decreto del 2011 se otorgó otra más que son el pago de las colegiaturas la deducción de las colegiaturas y hace la distinción entre cuatro rubros que son preescolar con una deducción al año topada de 14.200 de primaria por 12.900 secundaria de 19.900 y bachillerato 24.500 y hace una que está como para algunos dicen ¿qué es eso? la de técnico profesional que también son 17.100 de esa entonces en términos generales es lo que puedes hacer deducible disminuir de la base de tus ingresos es el derecho que tengo a deducir de todo lo que produzo que no sé por qué tenga yo que pagar impuestos si ya los pagué no cuando ya adquirí mi vehículo pagué el impuesto por la adquisición del vehículo cuando compré mi inmueble pagué el impuesto sobre el traslado del dominio y hoy tengo que pagar más impuestos bien es una forma en la que el estado genera ingresos que vienen de todos aquellos que votaron de todos sus votantes y también de los que no votaron por eso hoy todo el mundo te dice y se te ha dicho date de alta cumpliste 18 años date de alta si tienes alguna duda alguna pregunta que quieras plantear aquí a nuestras profesionales con todo gusto escribe nada en el chat de ahí de innovando medios con la ley en la mano oficial y con todo gusto la leemos en un ratito más se las pasamos y la comentamos si vemos que no hay preguntas quiere decir que la explicación que nuestras contadoras les están dando está perfecta excelente bien entendible vale bien ahora yo veo que ya nos dices artículos y nos platicas de los artículos bien pero entonces nada más ahí recuérdale a la gente de todo esto que se está hablando son deducciones fiscales claro que es una deducción fiscal reiteremos ahí el tema una deducción fiscal es un gasto es vaya un pago para que sea como más coloquial un pago que nosotros las personas físicas o morales hacemos por el derecho o el otorgamiento de un bien un servicio cuando hablamos de un bien hablamos de la compra de una botella de agua o un saco un vestido etcétera cuando hablamos de prestación de servicios o el sí la prestación de servicios es cuando el médico nos hace la endodoncia etcétera y eso es en términos generales va a ser un gasto que se efectúa para poder realizar las actividades a las que yo contribuyente me dedico esa es una deducción a grandes rasgos otra cosa Diana yo soy una persona física y entonces me llegó mi correo me mandaron una carta que tengo que presentar mi declaración anual hay algunos requisitos por los que estoy obligada a presentar esa declaración anual tal vez aquí hay personas que son pues personas físicas y ni siquiera saben si están obligadas o no me podrías ayudar a complementar esa información para orientarlos para saber si yo como persona física estoy obligada o no o puedo decir sabes que yo durante el año no tuve ninguno de estos gastos que Diana me está contando entonces puedo omitir esa declaración o bien si los presento cuál es la consecuencia de que lo presente que ahí vamos a sacar un poquito de tema lo que siempre nos reprocha Alejandro que es por qué tengo que pagar al SAT es correcto y como comentó Arely hay un supuesto en el que estás bueno eximido de presentar la declaración anual ¿por qué? porque el patrón mes con mes te hace una retención cuando hablamos de asalariado te hace una retención y esta retención digamos que es como un pago o es un pago definitivo es un pago a cuenta del impuesto que se calcula de manera anual y que al final tú vas a poder disminuir del impuesto que ya determines o que te ayude el contador a determinar ahora cuando no tienes cuando rebasas el monto de no recuerdo 400 mil 400 mil pesos ¿ya ven como entre mujeres se viene a Venezuela? son los nervios Alejandro son los nervios cuando rebasas 400 mil pesos sí o sí estás obligado a presentar tu declaración anual como persona física o cuando al momento te encuentres dando servicios prestando servicios para dos o más patrones es decir que en el año trabajes para la empresa Patito S.A. Oruguita 2 etc. entonces cuando estés en ese supuesto es cuando tienes la obligación de presentarla sí o sí o sea no tienes opción así es y ahora los beneficios que tienen presentar la declaración anual y lo más importante tener deducciones personales es que reduciendo el ingreso cuando ya efectuaron todos vemos nuestros recibos de nómina y vemos en el recibo de nómina la retención y es muy triste pero ahí podemos obtener exacto como dice Alejandro ¿por qué tenemos que pagar? yo me hago esa pregunta cada quincena entonces cuando en la declaración anual el beneficio que es tener deducciones o gastos personales es que vas a poder adquirir o vas a poder tener acceso a una devolución de impuesto es decir si tú la presentas durante todo el mes de abril son aproximadamente entre 15 días que la autoridad te responde y te hace el reembolso de ese impuesto que pagaste de más por así decirlo porque ya tuviste gastos personales que influyen en tu declaración y entonces vas a tener acceso a esa devolución de impuestos así que no todo está perdido Alejandro bien pero para hacer deducciones yo creo que esto tiene requisitos ¿no? sí ¿cuáles son? que sean extremadamente indispensables y para cada una por ejemplo en el caso de honorarios médicos que sí o sí estén establecidos o otorgados por profesionales de la salud que cuenten con su registro que sean emitidos con una célula profesional y que además por ejemplo todo lo que sean medicinas porque eso es mucho cuando hablan de medicinas dicen oye y mis medicinas me ha tocado personas que me dicen y las medicinas ¿por qué no las puedo tomar por ejemplo o facturar y hacer reducibles de la farmacia similares? porque te dice exactamente la fracción 1 del artículo 151 que deben de estar sí o sí efectuadas la factura debe estar efectuada por la institución o el hospital ajá entonces ese es como un requisito si no lo tienes pues pero la farmacia me la está expidiendo es una factura que la farmacia me da ¿no? sí pero no te lo hace deducible ¿por qué? porque ya no se convierte en una deducción personal sino más bien en un gasto general pero el doctor me dio esta receta yo voy a la farmacia y le digo señor deme este medicamento sí pero está establecido es que ¿cómo decirlo? señores hay que modificar así como se están mandando propuestas de modificaciones a las leyes hay que modificar esta ley del SAT porque a ver si el doctor me dice señor vaya y cómprele a su esposa a su esposo a mi esposo le voy a comprar a mi esposo el medicamento le voy a comprar a la señora el medicamento le voy a comprar a mis hijos el medicamento lo tengo en el hospital público o privado al final del día me dice cumplo cierto requisito si hago mi deducción ya gasté y si para el tema de salud voy a poder a ser deducible el gasto que yo hice en el hospital privado y si el hospital privado no tiene el medicamento que es carísimo ahí tengo que salir a la farmacia conseguirlo entonces ahí pelas me corto un dedo si me gasto más en el medicamento que en lo que me voy a basar en el hospital para que sirve entonces mejor me muero y ya no hago nada o o como porque todo esto es para las personas físicas cierto y las morales que onda las personas morales tienen ciertos requisitos y van de acuerdo igual para la autoridad lo más indispensable es que cada gasto sea o así lo marca como estrictamente indispensable para la realización de sus actividades y que también marca otros parámetros o requisitos que deben de estar efectivamente pagados en el ejercicio en que se obtengan además de que te marca ciertas fracciones para ciertos límites te hace para las personas morales por ejemplo te hace una deducción que probablemente tú no la miras o no es tan tan palpable como es el ajuste anual por inflación y que es lo que hace el ajuste anual por inflación también para las personas físicas con actividad empresarial entonces que es lo que hace este ajuste anual por inflación te dice que de todas aquellas cuentas por cobrar y cuentas por pagar que tú tengas bueno no del rubro de cuentas por pagar o por cobrar sino activos o pasivos que tengas le calcules una inflación hagas un promedio por 12 meses y con un factor lo aplicas y con eso vas a la esencia del ajuste anual por inflación es ver a nivel numérico a nivel monetario la inflación que está impactando tanto en lo que tienes por por pagar por cobrar o lo que tienes derecho de percibir o de entregar no sé si me explique que debas o que cobres híjole yo mejor ya no le quiero entender ahí te va la otra yo soy una persona física con actividad profesional y estoy dado de alta en el SAT y yo cada que le digo a mi contador hay contador no te preocupes ya quedó pero ya vieron no me llegó otra invitación ¿qué hago? porque hay mucha gente joven que hoy está terminando una licenciatura su preparación profesional y que obviamente cuando cumplieron 18 años se tienen que dar de alta en el SAT esto es antes de que produzcas ya te tengo cautivo para que cuando estés produciendo ¡pau! ya no te me vas ¿eh? aguas ¿qué hago? soy abogado yo soy persona física no soy empresario soy persona física con actividad profesional ¿qué hago? dice soy abogado siempre voy a encontrar un problema para cada solución ¡claro! por supuesto déjenme les digo un comentario un mal comentario y aquí entran también los contadores claro que sí decían por ahí la gente y lo vamos a manejar en el ámbito genérico el profesionista nunca pierde el que pierde es el cliente yo no fíjate que hablar de esos temas es complicado porque chicas esos temas es complicado porque la gente dice ¡ah! es que entonces ¿cuándo me vas a resolver? tu problema te lo estoy resolviendo la forma en que te estoy resolviendo el problema tal vez no es el que tú pensabas que se debería de haber planteado ¿no? es como el pago del impuesto o la deducción es que no es todo lo que usted me dice señor por eso te he tocado hoy el tema entonces oye tengo la receta voy a la farmacia y entonces ya no deduzco ¿no? ¿por qué? bueno pues entonces dígale al del hospital que compre el medicamento y se lo pago a él y el del hospital le va a hacer un incremento al costo de ese medicamento me va a salir más caro ¿no? por eso es tan importante que cuando tengas un problema de índole fiscal acudas con los profesionales con las profesionales ve nuestra invitada Diana el día de hoy te está explicando lo que son las deducciones fiscales y tu declaración anual 2021 marzo personas físicas ¿sí? abril abril personas físicas vean abril personas físicas marzo personas morales personas morales oh dios hoy todos los contadores que llevan empresas salen tarde lo siento mucho antes de las 12 tiene que estar presentada mi declaración de lo contrario contador mañana ya no venía veo que seas así Alejandro pero es verdad a la autoridad no le importa te garantizo por ahí dan prórrogas se cuenta cuenta la leyenda que dan prórrogas yo no les dije esto lo que la gente cuenta para todos esos flojitos y flojitas es que no es que seamos flojos hay mucha carga de trabajo la verdad es que está cañón oigan nada más estas mujeres no pero además sabes que algo que complica mucho y que si es recomendable para cada persona física por favor sé que para muchos es importante la obtención de su saldo a favor una recomendación personal es no presenten su declaración los primeros días de abril es decir mañana ya van a estar ahí dándole refresh porque de por sí ahorita los sistemas del SAT están teniendo muchas complicaciones por los nuevos parámetros las nuevas estructuras que están haciendo en cada uno en personas morales ya me tocó el día de ayer entonces en personas físicas a veces cuando hacen ese proceso los primeros días no siempre como que el SAT lo replica o lo vaya te va a dar tu devolución automática entonces yo les recomiendo que se esperen hasta el lunes como dice Arely hay mucha carga de trabajo sí pero es preferible porque si mañana estás refresh a tu declaración al simulador pero que no se supone que hay facilidades para o dentro del sistema administrativo del SAT para que tú presentes tu declaración sí es correcto toda la precarga de las deducciones de todos estos gastos deberán venir en el simulador de la declaración sin embargo no como lo decíamos hace un momento no es que en infraestructura a nivel tecnología el SAT no está tan preparado todavía perdón para aquellos que estén de acuerdo en lo contrario pero no está tan preparado y ¿qué es lo que pasa? no siempre carga por ejemplo los intereses de hipotecario de las viviendas por ejemplo a veces no aparecen o no aparecen los gastos médicos tardan en reflejar o hay ingresos o retenciones que tampoco están entonces sí hay facilidades sin embargo hablando a nivel tecnología todavía les está fallando muchísimo en ese aspecto a la autoridad amigos y amigas de redes sociales aproveche este es el momento aquí las dos contadoras rápido te van a resolver tu tema contable requieres presentar tu declaración háblales además ya oíste lo que dijo Arely que hay prórroga imagínate en el tema del derecho hablar de una prórroga es otro tema aparte aquí hay términos y fenecen en un tiempo hoy se te venció tu término para tu ofrecimiento de pruebas y hoy mañana ya estás pelas aquí no va a haber una prórroga para hacerlo por eso yo le exijo a mis estudiantes y les digo jóvenes es hoy como dijo Fox hoy 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 comes y te vas hoy le elaboras tu escrito de tiempo ya con tiempo es hoy se vence hoy lo presentas mañana como dijo la otra chica mira te cortan la cabeza si mañana a tu contrario en el ámbito del derecho te puedo garantizar que casi ya te ganó el asunto casi si eres de los lo puedes revivir muerto revive se vale en el derecho como en un programa haremos un tema en ese sentido de cuáles son esos recovecos que puedes seguir para poder revivir tus asuntos bien contadora ahora ya le dijiste a toda la gente Arelia ya le dijeron a toda la gente todo ese tema de su ronco pecho de ustedes como van a calcular ahora díganle a la gente porque ya le dijiste de como puedes deducir y que es lo que vas a deducir como calculo esas deducciones o como se calculan esas deducciones de acuerdo no sé ¿quieres que lo platique? lo platique sí vale ok pues como lo comentábamos por ejemplo en el caso de todas todas estas deducciones son todos los gastos que nosotros como persona física vamos realizando de manera mensual o de manera esporádica que son por ejemplo los gastos dentales aquellas personas que tienen su plan para el ahorro que no todas lo tienen deberían de hacerlo y no es como tal que hagas un cálculo de estas deducciones personales el cálculo que existe es como tal el de la declaración anual que tienes ingresos y qué es lo que tenemos que hacer bueno pues regresarnos y ver dialogar con el contribuyente con la persona física y decir oye qué fue lo que obtuviste qué tienes en tus estados de cuenta y de lo mismo vámonos a los gastos vámonos a revisar qué facturas tienes cómo te lo facturaron porque ese es otro tema hay que tener mucho cuidado con el momento de la facturación y revisar que tengan los requisitos debidamente por ejemplo en el caso de colegiaturas si pide que deba de mencionar el nombre del beneficiario que está teniendo el servicio es decir de quién es la colegiatura porque es muy sencillo decir ay oye yo tengo le pido a mi tía que me dé la colegiatura de uno de mis primos y ahí es donde la autoridad empieza a cazar y a revisar y decir oye estás haciendo deducible el gasto de Juanito Pérez y tú eres Diana Ramos pues como que no hace sentido o empieza a visualizar que estén todos dentro de la norma y entonces lo que decíamos o lo que quiere decir Alejandro es cómo hago cómo verifico estas deducciones en primera instancia que tengas el soporte que tengas siempre tu CFDI que avale que hiciste o erogaste ese gasto hablando en términos de deducciones personales y la otra pues regresarnos a cada fracción para revisar el límite o el tope que existe para cada deducción que eso es como un cálculo adicional porque por cada una te topa y el tope general de estas deducciones personales pues es o el 10 el 15% del total de los ingresos es decir si yo tuve ingresos de 300 mil mi tope va a ser el 15% 45 mil pesos y ahí es donde entró mucha discusión cuando salió esta reforma si no mal recuerdo fue en el 2016 que muchas personas decían porque ya me vas a topar ¿no? claro o en su defecto va a ser el o el 15% o el o cinco veces la UMA que son 163 mil pesos lo que resulte menor y en ese sentido ¿qué son los ingresos acumulables? ok los ingresos acumulables son todos los que percibimos o los que no lo quiero nombrar como solamente cobrados porque en algunos casos hay excepciones en donde no lo has cobrado pero al momento de efectuar o recibir una factura como que ya te atoraron ahí ¿no? porque ya es exigible o ya tienes el derecho de percibirlo o de cobrarlo o tú me dirás mejor ahí ¿no? pero yo no sé no voy a saber una palabra que no es ayúdale a tu similar porque ok es que hay para hacerlo más sencillo hay diferentes tipos para aplicar los ingresos a los tipos de personas personas morales y personas físicas en este caso nos vamos a centrar pues en personas físicas en personas físicas va a ser únicamente acumulable y deducible lo que efectivamente pagamos si entró el dinero a mi cuenta ya lo tengo que acumular aun cuando no haya dado un CFDI o una factura y si yo ya lo pagué aun cuando todavía no me llegue la factura ya se hace este deducible en este caso en este caso pues para las personas físicas se trabaja con flujo de efectivo y por eso es estrictamente indispensable que me lo paguen o que yo lo pague ¿queda un poquito más claro? amigos del reino si les quedo claro no digan nada si no les quedo claro manifiestense y díganle aquí a las contadoras todos de mame me da gusto que tenemos público que está visualizándonos y que nos han seguido y que semana a semana nos sigue veo que fíjate solamente dice Tricia Pá que Diana es una excelente Diana es una excelente profesional y me ha ayudado muchísimo con el manejo de mi contabilidad que bueno fíjate Diana tiene una fiel seguidora luego entonces el tema es para todos nosotros todos nosotros que no somos contadores para todos nosotros que simple y sencillamente nos dicen oye hay que pagar impuestos oye espérame porque hoy hoy se dice que tiene que ser el egreso de tu cuenta personal tu tarjeta de crédito tu tarjeta de débito o tu chequera y si lo pago en efectivo ya no sirve o que no porque es mi lana la fiesta en el cajero no es mi nómina pero porque no recordemos que pues aquí hay requisitos dentro de estas deducciones personales y esa es una de ellas lo que platicaba hace rato Diana bajo qué concepto vas a pedir tu CFDI esa es una primordial que pasa les voy a contar recientemente llega un cliente conmigo y me dice oye yo leí que los lentes son una deducción personal y dije claro perfecto entonces yo pedí mi factura y dije a ver enséñame tu factura y dice uso del CFDI gastos en general y dije cómo te explico o sea es complicado porque pues para el contribuyente es fácil decir pues ya pedí mi factura con eso es más que suficiente pero no qué sucede necesito pedirlo bajo un uso de CFDI específico para eso les decía de Anita acérquense y busquen el catálogo del SAT y ahí pueden ver bajo qué uso lo tienen que pedir ¿por qué? porque pues al final si bien vamos a recibir un saldo a favor pues el SAT no me la va a poner tan fácil o sea nos pone requisitos que tenemos que cubrir otra parte es el pago no podemos llegar a pagarlo en efectivo ¿por qué? pues porque así no lo dice la autoridad y pues ni modo no tenemos que cubrir sobre ese requisito ¿algún otro requisito que recuerdes Diana? lo más indispensable es eso que tengas el soporte del CFDI y que esté todo facturado debidamente a tu nombre como persona física bueno a tu RFC perdón como persona física además de que este cada cada erogación tenga su su tope eso lo vas a hacer hasta el cálculo y otra que tengas que lo que estés gastando sean bajo los términos de las instituciones que marca la ley o te dice por ejemplo hospitales o profesionistas en el caso de honorarios dentales estén debidamente con una cédula profesional vaya o en el caso de donativos que estén expedidos o la factura haya sido expedida por una asociación o una entidad que el SAT haya previamente autorizado o en el caso de intereses hipotecarios que tengas también una constancia una constancia es un CFDI otra factura por aparte en donde te dice los intereses que tú pagaste por ese crédito hipotecario entonces por cada una te va haciendo la mención y te va diciendo que debes de tener el soporte del CFDI con el RFC que tengas el tope que tenga que sea bajo para las personas en línea recta o ascendentes en línea recta o no es decir papá mamá hijos o el concubino para que tú puedas hacer reducible otro requisito también es que como decía Arely que tenga el uso correcto del CFDI porque si no pues ya no te lo engloba en tu cajita correcta y la puedes hacer reducible claro o sea no es que pierdas el beneficio sin embargo hay que presentar una devolución manual y eso si tú querías obtener tu saldo a favor durante los primeros 15 días pues no lo vas a poder hacer porque la autoridad se tarda un poco más en lo que hace la revisión checa si realmente coincide si tienes todo el soporte de ese gasto entonces se vuelve un poquito más complicado el hacer tu declaración o obtener tu saldo a favor contador si me estás escuchando más te vale que hagas mi declaración y bien hecha contador porque híjole compadre chinaki tiene dos mira aquí hay quien te sustituye a contador dice Ricardo Francia quedó claro bien entonces estas mujeres bien explícitas y bien claridoso todo lo que les han comentado Claude Pensewitz en ocasiones por ignorancia preferimos darle vuelta a el asunto de los impuestos pero también es importante saber que como en mi caso profesional a la salud nos conviene estar en orden ante el SAT Claudia todos los profesionales toda la gente debemos estar al día con el SAT porque si no híjole no te quiero decir el tema tan complicado que son esos juicios fiscales administrativos dice Areli Simón me dio la confianza y seguridad para iniciar y concluir el proceso es muy importante consultar a los expertos gracias por tan valiosa información vientos para todos ustedes amigas amigos en redes sociales en las páginas de Innovando Medios con Areli en la mano oficial van a encontrar los datos donde puedan consultar con Areli o con Diana para que ustedes puedan puedan requerir de sus servicios y las puedan consultar Viri Vidal gracias por explicarnos más específico este tema que resulta tan complicado que crees Viri que si de repente no entendemos nada pero aquí la situación es tan importante que si contamos con un buen contador con una excelente contadora que nos acompañe nuestro tema de impuestos siempre será un poquito más relajado déjenme le contesto al contador bueno dice que no es el contador que es un cliente que lo va a embargar el SADA ahorita ahorita les comento a ver que me dice va bien entonces no, no era el contador era otra persona y dice que le marque yo más tarde se llama igual que el contador bien si tienen algún otro comentario fíjense que estamos por terminar entre el cotorreo y el cotorreo se fue de volada la gente dice que quedó claro cuando hay dudas y demás cuestiones siempre te preguntan y te preguntan me queda claro y la verdad veo te felicito o las felicito por ser tan claridosas y específicas en estos temas Diana Ramos ahí están sus redes sociales número telefónico el de Arely también lo van a encontrar y Arely semana a semana con nosotros está haciendo comentarios respecto de temas fiscales bien Diana mejor Arely y cerramos con Diana Arely a ver ya hablamos de personas físicas y hablamos un poquito de personas morales ¿tú qué le recomendarías a los que están ahí en redes sociales para aguas eh para como dijo la compañera Clau te pongas en regla con el SAT dame un segundo dice Jesús Sebastián Regino buenas tardes felicidades por su programa doctor y les mando un saludo a sus dos invitadas gracias Jesús Sebastián Guillermo Muguía te mandamos saludos Guillermo Muguía saludos un gusto verlos gracias bien ¿qué le recomendarías para que se pongan al día con el SAT bueno vamos a terminar los comerciales bueno semana a semana vamos a estar haciendo cápsulas de información si ustedes tienen alguna duda estaría perfecto que nos la dejen por ahí en nuestras redes sociales y nosotros vamos a hacer más entendible todo este rollo de los impuestos de rollos contables y fiscales entonces los invito a que me dejen sus dudas y se las vamos a resolver semana a semana ahora regresando al tema yo les recomiendo en primero que sean conscientes de bajo qué régimen están si es que ya están inscritos en el SAT si no lo están que pues se inscriban porque obviamente ahorita está una cacería de brujas tremenda y en algún momento el SAT les va a mandar un correíto y les va a decir ¿qué estás haciendo? ¿no? ¿a qué te dedicas? ¿por qué tienes ingresos? ¿o por qué estás gastando? y no me estás declarando entonces yo les recomiendo que es más viable que lo hagan por las buenas a que llegue la invitación de que el SAT les diga esto ¿no? por otra parte hacer que sea profesional no tengan miedo ni tampoco digan me va a cobrar mucho o sabes que es que si me inscribo al SAT tengo que pagar mucho no es cierto si todos estamos informados en qué podemos cuáles son nuestros ingresos y nuestras deducciones podemos obtener beneficios tales como este tener pues un saldo a favor al final del año entonces sean conscientes que pues es nuestra obligación no nos podemos salvar de esto pero más vale que estemos informados si ustedes quieren ser más autodidactas y digan yo no necesito del contador porque por ahí me dicen que la página ya está bien fácil métanse a leer vean las leyes del ISR no les quito la iniciativa pero se van a espantar y al final pues vamos a tener que terminar con un profesional acérquense a foros como este que les damos la información pues de alguna manera mejor entendible o sea ya no tan en chino como lo podemos leer en la ley y pues eso no le tengan miedo a hacerse de alguna manera formales ok dice Jesús Sebastián Regino a ver Diana mi pregunta es ¿por qué los pensionados tenemos que pagar impuestos y cuánto debemos o cuánto tenemos que pagar? ok los pensionados ¿cuándo tienen que pagar impuestos? esto hablando en términos de asalariados siempre deben de pagar hasta que esté haciendo su contrato y por ejemplo hay personas que son pensionadas o reciben ingresos no precisamente por sueldos y salarios si no se dedican al arrendamiento de inmuebles o tienen una empresa etcétera también se paga el impuesto por ejemplo cuando tú estás aportando estás pagando a tu plan del retiro y lo retiras antes de 65 años que es un requisito que la ley te marca sí o sí te dice si lo retiras antes de 65 años pues debes de efectuar una retención sobre ese monto porque ¿cuál es la esencia o el beneficio de esa aportación? que la puedas disfrutar después de años 65 ok fíjate pero digo replanteamos la pregunta ¿por qué? ya me pensioné ¿y ahora por qué me cobran impuestos? yo ya yo ya contribuí durante toda mi etapa productiva ¿hoy por qué tengo que pagar impuestos? ya estoy miedito ya no puedo más ahora ya me voy a mi casa si digo ahí tendríamos que ahondar un poquito más a qué se refiere su pregunta si su pregunta va en función a su pensión no debería ¿qué te dice? yo entiendo que a su pensión Jesús Sebastián a ver Jesús Sebastián aclaramos ahí nada más va tu pregunta es en razón del pago de tu pensión o hay otro otra otro supuesto porque a lo mejor eres pensionado y como dice Diana tienes otra actividad por ahí que te genera un ingreso y si es así estás quiero entender por lo que ustedes acaban de comentar entiendo que rebasaste estás rebasando el monto y entonces de lo que se estipula no sé por qué tengo que tener un tope en lo que yo gane claro que también tampoco entiendo por qué tengo que pagar una lana de lo que yo genero pero bueno así es nuestra ley en México y no podemos decir aquí en México como en China pero bueno felicidades Diana dice Susana González bien pero nada más aclarémosle vamos a pensar que Jesús Sebastián simplemente está hablando de su pura pensión ¿por qué tiene que pagar impuestos? ah de acuerdo porque existe un tope que te dice no recuerdo ahorita el monto tú vas a poder aportar hasta edad 65 y cada mes vas a tener una vaya una ¿cómo se llama? una pensión si esa pensión rebasa ese tope lo vas a tener que pagar ¿por qué? porque la esencia o la deducción de esta aportación son solamente el 10% del total de los ingresos acumulables vámonos a ponernos en casos en números que es como más simple supongamos que yo estoy aportando 380 mil pesos a mi plan del ahorro pero me dice que mi tope son 163 imaginemos que eso es cada año entonces esos 380 mil pesos que van suponiendo de mi edad de 32 hasta mis 65 años durante 33 años esos 33 ya pagaron impuestos pero solo por los 163 mil pesos multiplicados por los 33 años ajá hasta ahí yo ya pagué impuestos el excedente no ha pagado impuestos por eso es que cuando se efectúe la pensión de manera mensual debe de pagar el impuesto porque generó un rendimiento cuando yo lo invertí y ese rendimiento no ha pagado impuestos santo señor jesucristo tú que haces las leyes para que nos cubren esa lana le vamos a pedir al creador que te mande un castigo te lo mereces imagínate nada más hoy ya me pasé como 3 minutos me están haciendo señas pero que se aguante tantito fíjate nada más así te entendí ya generé 100 pesos en toda mi vida laboral ¿sale? eso fue lo que con lo que me voy a pensionar 100 pesitos ah pero por alguna circunstancia que alguien por ahí me dijo no te preocupes inviertele una lana y te vas a ir a una topada o te vas a ir a te vas a ganar una lanita más inviertele le invertí 50 pesos más y ahora produje 150 pero solamente estos 100 ya pagaron el impuesto y los 50 que yo invertí esos no pagaron el impuesto no por eso me cobran un impuesto y va a llegar un momento que ya no me cobran el impuesto o ya se me va a quedar hasta que mortis mortis no únanse conmigo en oración para que a ese que genera los impuestos le quitemos esas malas ideas de la cabeza como crees imagínate por eso veo a todos los pensionados que de repente ahí andan mucha gente es joven bendito sea Dios su salud y ustedes que se han cuidado que a una edad no vamos a decir temprana a una edad adecuada y correcta te retiras y te vas con tu pensión ya oíste a las especialistas si tú no invertiste una lanita más quieres ganar un poquito más de pensión te va a generar un impuesto desgraciadamente una dos págalos que nos queda hay que pagar tenemos que hacer otra cosa para que pagar nuestros impuestos bien dice pero si estoy pensionado por enfermedad porque tengo que pagar impuestos tengo incapacidad total y permanente ya menos ya menos si vemos las especificaciones de su casa es que o sea se va a escuchar ilógico pero puede ser que por ahí esté topado algún ingreso que a lo mejor tenga otro beneficio que no le estén aplicando sus deducciones entonces eso ya es algo muy específico ahorita necesitaríamos ver números y necesitaríamos ver pues las especificaciones de su incapacidad y así para poderle dar una orientación acerca de por qué está pagando a lo mejor este error a lo mejor le llegó el chisme de tengo que presentarlo tengo que pagarlo y por eso lo está haciendo pero sería ver la especificación de su casa si o la otra de quién está recibiendo la pensión si es de un por ejemplo del gobierno o si es de una institución del sector financiero bien ya escuchaste Jesús Sebastián llámale aquí a las especialistas y a Eli te va a asesorar contablemente fiscalmente en el tema del pago de impuesto de tu pensión bien yo me despido gracias por haber estado acompañarme esta tarde Arely Diana gracias a ustedes gracias a todos ustedes que están ahí en redes sociales y que semana a semana nos acompañan un abrazote fuerte beso y abrazo a todas a todos y a todes ahí en redes sociales hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!